Quisiera dar las gracias al representante especial en nombre de todos por su elocuente presentación, por el preludio que nos ha presentado de la época posterior a 2015. Como muchos nosotros, señor Sutherland, no entendemos la cantidad de tiempo y esfuerzos que se están dedicando a transmitir cómo los migrantes contribuyen al desarrollo. El señor Peter Sutherland es uno de los grandes adalides de la migración. Desde el primer diálogo de alto nivel en 2007 hasta 2015, ha potenciado la labor del Foro sobre Migración y Desarrollo, que ahora preside Turquía, también nos recuerda claramente el problema que existe de empujar a más personas a las manos de los contrabandistas. Esta mañana en la conferencia ministerial vi un vídeo sobre el proceso de Khartoum y la ministra italiana Angelina Malfano habló de los contrabandistas como los agentes de viajes de la muerte. Por eso es muy importante que hagamos mucho más para que estas personas sean procesadas y rindan cuentas. También nos muestra en su debate, en su presentación, cómo la migración puede ayudar a cambiar la narrativa sobre la migración y mostrar claramente que en la historia la migración ha sido abrumadoramente positiva. Y es un poco lo que dijo esta mañana Grasa Machel, cómo acogemos y tratamos a estas personas es lo que hace Mella, lo que marca la diferencia. Y ha cerrado con una cita del Papa Francisco. Peter, si todavía está ahí, espero que se mejore de su enfermedad, cuídese mucho y muchas gracias por su contribución. Espero que esta gripe no pueda con usted. Gracias. Y ahora quiero presentar al siguiente orador. A mi izquierda, Mary Chenery Hessey, amiga del Grupo de la Unión Africana de Sabios y es directora general de la Junta de la OIT. También es miembro de la Junta del País, del Centro de Política de Análisis y comisionada de la Comisión Regulatoria Pública y también comisionada de la Comisión de Ciudad VIH de Gobernanza en África y miembro de la Junta Fiduciaria del Fondo Voluntario de Cooperación Técnica.